Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy voy a poner a prueba un rimel o máscara de pestañas de Sephora que es en realidad uno de los más caros. Y este es de la marca Christian Dior, se llama Dior Show, compré la versión Waterproof. Este rimel obviamente contra agua, les voy a mostrar el aplicador. Tiene uno de los aplicadores más grandes que la verdad yo jamás haya visto, pero me gusta mucho porque cubre perfectamente las pestañas. Ahora, por este comentario ustedes pueden ya saber que tengo algo de experiencia con este rimel. Ese es el primer frasquito que me compro en mucho tiempo, pero para que lo tengan como referencia, cuando yo estaba en Los Ángeles alrededor de en el 2009 estudiando maquillaje, este era el rimel que usaba. Me gustaba mucho cómo me dejaba las pestañas bien rizadas, volumen, las alargaba, pero aún la fórmula contra agua al final del día se me corría y se me batía. Y por el precio, decidí buscar otras opciones y de ahí brinqué a Max Factor hasta que terminé con la que por mucho tiempo fue mi favorita que es Colossal de Maybelline. Pero este siendo uno de los rimeles más caros, decidí probarlo. Ahora, del 2009 al 2014, ya pasaron cinco años. Asumo que la fórmula probablemente no vaya a ser la misma. Las compañías de cosméticos constantemente están revolucionando sus fórmulas y las están cambiando para que sean mejores. Así que espero sea este el caso y vamos a comenzar. Como ustedes saben, ya traigo las pestañas rizadas, así que les voy a hacer un acercamiento y vamos a comenzar. Aunque el aplicador me gusta porque es bastante grande, de repente sí batallas un poquito para maniobrarlo. Aunque tengo ya algunos años de no usarla, definitivamente la fórmula no es la misma. Estoy notando como que tengo que pasar el cepillito muchas, muchas veces. Hace un buen trabajo separándolas y más o menos alargándolas, pero en cuestión de volumen no es como yo la recordaba. Y así es como se ven las pestañas con una capa. Vamos a aplicar otra. Alguien me preguntaba en los comentarios el otro día que por qué aplicaba dos capas. Esto es como que una cuestión más personal, chicos. Hay gente que le gusta aplicarse nada más una sola capa y se ven perfectas. A mí en lo personal me gusta aplicarme dos. Ahora ya con la segunda capa ya me está empezando a gustar un poquito más cómo se ve. Y así es como se ve con dos capas. ¿Y saben qué? ¿Por qué no? Voy a aplicar una tercera capa. Ok, así es como se ven tres capas de Dior Show y tengo que aplicar tres capas de este para lograr más o menos el mismo efecto que el L'Oreal Butterfly hace como que en capa y media. Nada fuera de lo común y tenía razón, la fórmula cambió. Esta no es la fórmula que yo recuerdo haber usado hace cinco años que me encantaba. Recuerdo platicarle a mis amigas que decía ¡Ay, es que este rímel me encanta! Si no se me batiera, sería el rímel perfecto, etcétera. Esto la verdad está bastante lejos de ser el rímel perfecto. Sí creo que es un buen rímel. No estoy diciendo que sea un mal rímel, ni mucho menos. Pero comparado con tantos rímeles y bueno, ya llevamos bastantes a pruebas de fuego. Entonces podemos hacer una comparación bastante buena con otras máscaras o rímeles. Pero ya solamente nos queda ponerla a prueba de tiempo, calor y humedad. Les platico que son las 7 y media de la mañana y la voy a traer absolutamente todo el día. Y vamos a ver cómo me va. Dice aquí que es la 1.35, pero en realidad son las 2.35. Estoy manejando el carro de mi mamá y no le ha compuesto el reloj. Y yo creo que ya mejor que ni se lo componga porque ya está a punto de cambiar la hora. Chicos, voy acabando de maquillar. Vine a maquillar a la novia y a su familia el día de hoy. Este video lo estoy grabando en viernes. Pero quiero que chequen. Me estoy viendo en el espejo y ya traigo todo el rímel batido aquí abajo. Y les voy a ser sincera. Estoy muy tentada a limpiármelo porque ahorita tengo que ir a la escuela de mi hijo. El día de hoy es día de conferencias de cuando los papás van a platicar con los maestros. Y no sé si ir así porque la verdad me da algo de pena. Pero bueno, tengo 20 minutos en lo que manejo aquí a la escuela para pensarlo. Y les cuento al ratito si me lo quité o no. Pero hasta ahorita les puedo decir que no me gusta nada que esté el rímel batido de esta parte. O sea, no manchen, cuesta como casi 30 dólares el rímel. Para esto... 5.44 Voy a clase de natación apenas y ya me veo así. La cosa no se ve muy prometedora. ¡Hola, Nikito! ¡Ay, cosas de mami! Ok, vamos llegando a la casa después de clase de natación. Son las 6.45. Ahora, ¿este rímel a ustedes les parece que es waterproof? Sí, es agua con cloro, pero no sé, chicos. ¿Qué piensan? Siento que esta máscara o rímel de pestañas, la verdad, la fórmula es diferente a lo que era hace algunos años. También siento que por el precio debería de esperar mejores resultados, los cuales no obtuve. En este momento voy a interrumpir para platicarles cómo me fue desmaquillándome. Y bueno, he regresado. Chicos, aquí como siempre les dejo los pros y los contras. Una de los rímeles más caros. La verdad, no siento como que valga la pena si estás buscando algo que sea exactamente waterproof, pero en gustos se rompen géneros. Ustedes platíquenme por favor en los comentarios de abajo qué piensan. Como siempre, les voy a dejar mis links a mis redes sociales, el link al video de A Prueba de Fuego pasado y enlaces a todo esto como siempre en la caja de información abajo. Ya ahora sí nos quedan poquitos A Prueba de Fuego. La cuenta regresiva ha comenzado. Esta serie empezó de 10 episodios y la extendí a 20, pero ya vamos ahora sí que acercándonos a la final. Platíquenme por favor qué rímeles o máscaras les gustaría que probara en los capítulos finales, pero bueno, yo desde aquí desde mi coche en traje de baño y en toalla. Bueno, no en traje de baño, en traje de surfeo. Les mando un beso enorme a donde quiera que estén y yo los veo prontito en el siguiente video. No se les olvide, martes y viernes a las 3 p.m. hora de México o hora del centro y los domingos a las 3 de igual manera. Mis videos A Prueba de Fuego. Los quiero mucho. Bye. Miquito. Awww.